Ok Micropuesto, enfocada, vale Buenos días, buenas tardes o buenas noches Como se ve en el título, el vídeo de hoy es un maquillaje con mis productos favoritos que en uno de los vídeos anteriores, si no en el anterior, hice la enumeración, el listado de mis productos favoritos y de excepciones pero con un añadido de dificultad y es que voy a hacer el reto de no hacer cortes que no quiere decir no editar porque en las partes en las que me estoy maquillando simplemente sin explicar nada que simplemente estarás viendo cómo aplico los productos obviamente voy a poner cámara rápida porque si no esto sería eterno pero eterno, o sea el triple de lo que es este vídeo pero sí que es verdad que no voy a poder hacer cortes cosa que me pone muy nerviosa porque yo hago muchos cortes edito mucho los vídeos ahora vais a ver la realidad de mis momentos de silencio y mis momentos de respiración extrema a ver me he preparado obviamente yo ya tenía seleccionado mis productos favoritos que es el vídeo que voy a grabar después de este pero me los he puesto en orden en la mesa para tardar lo menos posible y he puesto las brochas que voy a utilizar que son las que tengo en mi neceser de diario son mis favoritas en el vídeo anterior solo comenté mis productos de maquillaje favoritos entonces en este vídeo vas a tener el plus de saber cuáles son esas brochas favoritas que no las menciono en el vídeo anterior aquí sí no voy a enseñar cada uno de los productos en plan toma mira foto desde cerca foto no, toma, captura, clip porque ya lo tienes en el vídeo anterior así que aquí para hacerlo más ameno pues me voy a limitar a ir usándolo así que voy a empezar porque no puedo cortar y este vídeo va a ser ya eterno de por sí voy a empezar con el primer que como pudiste ver en el otro vídeo pues no he encontrado un primer para todo el rostro que sea mi favorito estoy usando los que tengo y no es que me emocionen así que utilizo el de los poros que sí que bueno no es que sea mi favorito no, es que por ahora es el único que he usado no es el único que tengo pero sí el único que he usado y ya creo que lo voy a terminar de gastar porque está en las últimas y para aplicarlo con todo el rostro pues Next base de maquillaje sí, voy a empezar cosa bueno, un poco extraña cuando no tengo ni idea de lo que me voy a hacer en los ojos pero voy a empezar por la cara por el rostro en vez de por los ojos porque es mucho más fácil ir así no tengo que ponerme a pensar entonces ya cuando vaya para los ojos pues ya tengo esa práctica ya cogida voy como más así que voy a utilizar la brocha de Real Techniques Expert Face Brush quiero probar obviamente como prácticamente todo el mundo que haya visto el vídeo de la Torina la de la de Mike la de NYX la brocha de NYX que ella enseñó porque claro es que si no enseña la Torina nos lo ansia a todos pero esta me gusta bastante y es la que he estado utilizando este año cae base y esta base de maquillaje no es nada conocida para mi gusto o sea es que no la he escuchado prácticamente en ningún sitio y a mí me la regaló una amiga porque no la quería entonces pues tampoco es que yo me haya fijado en la tienda en ella pero sí que me ha sorprendido un montón y me ha gustado y sobre todo aunque la Face Up Mode EMAX siga siendo mi adorada base de maquillaje en la que confío 100% y la que utilizo para cualquier evento importante esta me ha sorprendido un montón me ha gustado mucho y no me callo que a mí me da cuerda y no me callo y es que queda súper bonita y no sé me sorprendió un montón no me esperaba tanto yo todo lo que sea que me lo regale una amiga para probarla lo voy a aceptar si es de mi tono obviamente pero no me esperaba que me fuese a gustar tanto tanto así que estoy muy emocionada como puedes ver la cobertura es que no es mucha pero sí que estas son las cosas que yo cortaría sí que iguala la piel sí que la deja súper bonita y ya necesito pañuelos y eso sí que no lo he cogido y aquí no hay pues mierda el pañuelo yo lo utilizo un montón desde que empieza el frío es que no me gusta el invierno de verdad vale next voy a utilizar el corrector y este de nuevo no es el que más he utilizado ya lo he comentado en el vídeo anterior pero sí que es de los que más me ha gustado más ilusión me ha hecho el tono me ha quedado fetén para ello voy a utilizar la esponjita de Real Technic que últimamente se está viendo mucho en el canal porque para los maquillajes es que es la que estoy utilizando es que la utilizo a diario pero aquí sí que tendría que confesar que mi favorita es la de Corazona este año pero claro la machaqué tanto que la destrocé coño me la he metido en el ojo y no no me la he vuelto a comprar así que estoy machacando ahora esta y pues sí es que está muy bien la tengo desde hace un año exactamente es que la tengo desde noviembre del año pasado o diciembre como mucho así que estoy muy contenta con ello y este corrector es que a mí me encanta y es baratito no es muy caro ronda los 10 euros más o menos juraría pero yo me lo compré por algo menos en amazon que de vez en cuando pues ponen un poquillo de descuento I love it vamos con productos en cremita bueno el contorno como ya dije en el vídeo es que es el único que tengo así que es que tampoco es que se le puede hacer mucho más y no creo que me vaya a comprar mucho más por ahora bueno se ve bien claro es que le metí una patada entonces es posible que ahora yo no esté del todo enfocada a lo mejor jode macho que ahora no me fío y así es cuando se hacen las cosas estando una sola no sé si estoy enfocada del todo o es que como me he metido el de esto en el ojo no lo veo bien en serio me tiene que pasar este en el único vídeo que no puedo cortar tío no veo si estoy enfocada que eso que están saliendo muchos productos de contorno y bronceado en crema y la verdad es que están guay pero me da pena comprármelo porque es que al final lo voy a utilizar prácticamente igual que este y pues me da pena teniendo uno que encima no es que sea barato y que me gusta no es que no me guste entonces pues no creo yo que me vaya a hacer con otros por ahora pero hacen ojillos unos cuantos tío es que veo súper mal joder tío el único vídeo en el que no puedo editar voy a estar súper preocupada por el enfoque todo el rato vale ahora si lo veo súper enfocado ahora si ya estoy tranquila vale iluminador en crema líquido esta textura la verdad es que tengo bastantes iluminadores pero me veo que al final el que utilizo cuando quiero ir a lo seguro es el Pearl de MAC no iba a decir cosas pero se me ha ido la olla y que he hecho precha no tengo la brocha con la que utilizo menos mal que me traigo la brocha porque yo sabía que esto me iba a pasar porque soy un desastre lo utilizo con la setting brush que tengo la original y una imitación yo ya no me compraría imitaciones pero en su momento pues si lo hacía y simplemente cogiendo de el cacharrito lo aplicamos es muy sutil es que esto es lo que me gusta yo esto lo utilizo mucho para diario es muy sutil pero súper clarito y yo siendo clarita pues se ve muy bien y por eso me emociona además me parece que es muy cómodo porque también porque también lo puedes utilizar con los dedos si lo prefieres es verdad que el otro los otros formatos de tubito tipo gloss y demás no está todo el producto en contacto con el aire y demás pero este no sé a mí me parece muy muy cómodo en el otro como que te puedes pasar si colocas mucho producto en la piel y este es que no te vas a pasar y por eso lo adoro y como colorete pues joder ya llevo 12 minutos 12 minutagos ya mi cámara es que se para los 12 minutos entonces eso tengo que cortarlo o sea es que tengo que apagarla y encenderla de nuevo la grabación así que eso pues no lo puedo evitar lo ideal sería que no cortase en ningún momento pero mi cámara hace eso que este colorete pues como dije en el otro vídeo es que es el único que tengo ahora con el calendario y con los reyes me van a llegar más pero hasta entonces pues es the only one y lo difumino con la misma esponjita no tengo yo ninguna brocha para esto fichada la verdad a lo mejor para las otras texturas que vienen en camino en diciembre sí que encuentro alguna de mis brochas que me gustan porque yo casi todas mis brochas son sintéticas así que ahí no tengo que tener problemas pero para esta que es tan compacta como que hay que darle mucho manejo no sé no no lo proba yo demasiado con brocha no veo no veo estoy hablando demasiado yo creo que es por el nerviosismo vale como polvos para sellar hay que decir que no son los que yo utilizaría porque son los blots que son súper resecos para la ojera pero claro es que para la ojera no tengo unos favoritos utilizo siempre los mismos de él pero porque no tengo otros no es que sean mis favoritos si me llegan otros pues probaría otro y ya está los blots estos no hay quien los supere son geniales y no lo he dicho que para el lagrimal o sea para la ojera sí que utilizo el pincel de polié es una brocha más bien la referencia 0411 que este me encanta o sea esta sí que no la cambio esa brocha y para el rostro estoy utilizando desde hace bastante tiempo una brocha de Kiko que es la 07 de rostro que le tenía muchísimas ganas me la compré pues juraría que en 2019 o en febrero de 2020 a principios de año como máximo y la llevo utilizando desde entonces me gusta un montón es que es una tontería porque o sea esta también va muy bien que es la no le veo el número la bronze powder bash o algo así de Real Technique pero es que a mí se me ha metido esta entre ceja y ceja y es la que utilizo daña más los polvos o sea yo le veo que hace como más puntitos en los polvos porque es como un poco más agresiva pero no sé me gusta mucho como que suelta el polvo por esta parte al estar tan suelto mucho más difuminado y me gusta mucho ¿qué le voy a hacer? ¿qué le voy a hacer? ay que ansiedad por favor ok seguimos para colorete y bronceador y demás aunque en mi diario no es el producto que utilizo me he descubierto que este año lo he vuelto a amar lo he vuelto a utilizar mucho más que los años anteriores y se trata pues de la paleta que todo esto yo ya lo he explicado en otro vídeo es que como estoy grabando este antes pues me enrollo es que y encima no lo puedo editar ay por Dios vale para el contorno o bronceador utilizo es que la brocha que está un poco como pellizcada de bronceador de Maiko que el tono pues imposible saberlo esta brocha ya la enseñé en el reto de maquillaje con marcas que empiecen por la M y es que este bronceado como se puede ver es super pigmentado pero se difumina super bien y es muy fácil trabajar con él y para el colorete la que utilizo es la 1005 también de Maiko estoy muy 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 flipada con esta brochita hay veces que utilizo también esta que enseñaba antes de Real Technique me lo pegó My Crazy Mecca juraría que lo hizo en un reto y ya pues le cogí también la idea y me gustó mucho como deja el colorete pero realmente la protagonista de este año ha sido esta y ¿qué colorete voy a utilizar? voy a utilizar tonos rosas mi paleta es de hace ya unos cuantos años porque prácticamente todos los años saca una distinta Benefit y juraría que ahora la acompaña también de un iluminador cosa que está muy guay porque ya sería súper completa voy a utilizar el tono Roca es como es rosa pero tampoco súper cantoso es como muy natural y además no es mate es muy bonito este tono me falta de Benefit que no tengo el Sunrise o algo así se llamaba el que tenía la cara era una tía en la caja ese no lo he llegado a probar y hablan también de él que probando estos como el Roca que también tiene súper fama me gustaría probarlo a lo mejor en el futuro me hago otra paleta con otra paleta que tenga esos tonos esos digo porque también querría el cookie el iluminador cookie y como iluminador no es el que más ha utilizado de nuevo porque tengo otro en el neceser pero es que es que lo va a ver lo ha visto ya es que no sepa que digo lo que voy a usar si todo esto ya lo estaba diciendo en el otro vídeo María es que este iluminador es es ya expliqué en el otro vídeo os lo voy a explicar por qué me compré este iluminador y además casi no llego a él porque ya lo estaban descatalogando pero es que me encanta como ves he puesto tres veces y no te pasas es que no te pasas es que es maravilloso estoy utilizando una brocha abanico de no sé un chino un bazar pero también me compré esta brocha que es la otra que tengo en el neceser y la utilizo muchísimo también es de Michael pero se le ha vuelto a borrar lo bueno de la otra es que lo aplica muy ampliamente y esta lo utilizo muchas veces para concentrar iluminadores más potentes en una zona concreta y para eso me gusta mucho aunque tiene la forma de llama y también permite difuminar muy bien está muy chula esa brocha la nani la nani voy a sufrir un poquito hoy porque no voy a poder utilizar fijador porque es el único fijador que he utilizado este año no me gusta y no me traigo el sacapunta ¿verdad María? como no traigo el sacapunta va a un momento porque no me había levantado de verdad es que es una pasada es que en nada tienes ya en verdad debería ser más considerada y acercar un poquito hacer zoom una mina de nada porque ya no permite más no se me dan nada bien las cejas pero bueno se hace lo que se puede hoy voy a grabar yo no me callo no me callo nada hoy voy a grabar cuatro vídeos este que estoy grabando el de me he manchado el de los favoritos de maquillaje el de los favoritos de juegos de mesa y y una reacción a un videoclip que vi ayer mientras estaba hablando con Cristo vi que se había subido un artista un videoclip que seguramente ya lo subió al canal y fue como esto tengo que reaccionar a eso porque tiene que ser un pasote mañana es de domingo me lo paso muy bien estoy deseando durante la semana hacer estas cosas en fin de semana ok no he cogido prebase pero en verdad yo tengo una prebase tuve dos prebase y una era mi favorita así que eso te has olvidado María es the same así que en el vídeo anterior habéis explicado la diferencia que hay con la nueva que la he vuelto a comprar todo correcto vale pues de la paleta esta como no voy a editar nada voy ahí enseñando cuáles son los colores que utilizo voy a utilizar témpera que es este de aquí con el pincel de burlés que pro 25 que lo adoro lo adoro o sea adoro el tamaño adoro la forma como es o sea el concepto del pincel vale ahora la calidad despinta un poco se sueltan algunos pelos o sea y eso es el mío y el mío creo que ha sido de los buenos que han salido porque hay otros que ha sido mucho más bestia el el de steam ah es que se me quita el de pintar y demás entonces la calidad no pero la idea del pincel me parece muy buena y siempre lo utilizo solo para eso es que es una bestialidad como se pueden aplicar las cosillas y vamos a ver que cosas tengo por aquí vale no tengo ni puñetera idea de lo que hacer la verdad la verdad te lo digo es que me estoy haciendo mucho maquillaje rosas últimamente entonces por cambiar un poco voy a empezar con el burn orange es que lo bueno de esta paleta es que tiene tonos rosados que a mí me encantan pero también tiene tonos súper cálidos que te permite cambiar un montón los maquillajes que te haces con ella te puedes hacer cosas muy distintas el pincel que estoy utilizando ahora mismo pues es de polié también la referencia 02887 y es un pincel que lo vi en una tienda a lo que solo solo fui a saber una tienda joder es que no me acuerdo de cómo se llamaba pero tenía buena pinta y cuando estuvimos allí pero tampoco era para tirar cohete en plan no me va a salir un gremio ¿vale? pero sí que tenía bastantes cosillas de polié y cuando vi esta brocha dije tío perfecto para diario para hacer la cuenca y difuminar súper rápido y fácil y efectivamente no para utilizarla es una de mis brochas favoritísimas es verdad que la pobre está un poco para allá si la volviese a encontrar en una tienda me la compra porque además polié es súper económica pero es que súper suave me encanta esta brocha y después con la MAC 207 que para el precio que tiene tampoco me entusiasma o sea sí funciona bien pero la verdad es que las de Zoeva funcionan muy parecidas concho esto también lo tenía que no me acordaba voy a utilizar el tono Real Gar que en realidad lo voy a aplicar con la brocha 234 de Zoeva que la tengo la pobre súper tintada y la voy a aplicar por todo el párpado maravilla maravilla con la sombra de antes voy a difuminar los cortes llevo bastantes años diciéndolo sobre todo por Instagram que yo no me maquillaba diario y quería maquillarme para ir gastando productos como me tenía que maquillar en el trabajo tenía allí un neceser con cosas que no me no las odiase pero tampoco fuesen mis favoritas porque claro el neceser no iba a estar llevándomelo y trayéndomelo porque soy muy vaga para eso y aquí tenía que tener las cosas favoritas porque aquí es cuando me maquillaba así con tiempo así que eso no salía muy bien porque al final no me apetecía tanto maquillarme allí en el trabajo además era más incómodo entonces el maravilloso teletrabajo pues me ha traído la oportunidad de que el tiempo que yo tardaba en coger el coche y llegar al trabajo lo utilizo ahora para maquillarme y me maquillo a diario cosa que me despierta me pone de buen humor me sirve como terapia e incluso algunos días es que me vuelvo a maquillar por la tarde porque es que me apetece maquillarme de nuevo y probar cosas me viene como más inspiración y utilizo cosas que no utilizaba antes le doy mucho más juego a mi maquillaje sobre todo a las paletas de sombra porque esto al final ahora mismo pues estoy hablando y demás pero es un maquillaje muy rápido y esto yo pues no me lo iba a hacer para trabajar con otro pincel de zoeva que este me alucina el 237 mirad que cosa más pequeña es que me encanta este lo utilizo prácticamente todos los días y lo mismo me volvería a comprar otro de esta marca o de otra pero me lo volvería a comprar me encanta esta sombra voy a coger el tono real gas el mismo que tengo en el párpado y lo voy a aplicar y ahora con el pincel de Anastasia el mismo que viene en las paletas que yo no sé tú si tienes una paleta de Anastasia pero yo lo utilizo muchísimo es que lo tengo en mi neceser de diario y lo utilizo mucho 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 voy a difuminar he cogido nada una pizquita de nada pero vamos también se podría haber hecho este paso sin coger nada de producto simplemente para ahumar un poco la parte de abajo y voy a hacer lo mismo en el otro ojo para que veas cómo se comporta este pincel voy a utilizar la sombra más oscura de la paleta es que esto se le puede dar la vuelta esta la cyprus amber voy a utilizarla con la brochita voy a hacer como un delineado desde mitad del ojo a la V y ahora lo voy a difuminar con la brocha para difuminar que trae me chifla vale y utilizaría una de estas dos sombras que tienen más brillo aunque no es brillo como tal pero uno de mis productos favoritos también era iluminador del rostro de Fenty que yo no lo utilizo como iluminador sino para aplicar ese brillo en el párpado así que voy a utilizarlo directamente con el dedo y voy a presionar sin arrastrar porque si arrastro se me va a caer por todo el rostro depende de la cantidad que aplique se queda un halo que es maravilloso en cualquier maquillaje entonces presiono sobre todo en el lágrima joder soy manca ahora wait a moment please que voy a utilizar el otro dedillo y lo estoy aplicando sin utilizar nada de buah que preciosa de pegamentos para pigmentos ni nada y se queda ya tan maravillosa es que me encanta de verdad este producto me gusta mucho me gusta mucho voy a repasar un momentito con el mismo pincel con el que hemos estado difimulando voy a aplicar un poco debajo de la ceja la sombra más clara de la paleta pero muy poquito muy poquito llegó la hora del lagrimal mi amiga Miriam me ha dicho que se quiere hacer con el jumbo este de mi pero que está siendo muy difícil de encontrar no me sorprende o sea si me quedaba es que todavía me queda mucho producto pero si me quedase mucho menos lo pillaría en contra lo encontrase porque yo no puedo vivir sin esta maravilla la verdad para esto otro pincel de polié que utilizo es que polié es una de mis marcas favoritas para pinceles raros y la referencia es 0412 y el iluminador de elf que solo utilizo para el lagrimal que pues no sé que haré cuando se me gaste la verdad es que es lo mismo es un iluminador de rostro que ya ha tocado bastante pan pero que yo creo que aquí me queda para muchos años y no se me rompe pero vamos si se me rompe lo vuelvo a prensar porque esto es una maravilla y vamos con más productos me parece increíble nunca habría dicho que yo iba a poner un delineador en mis productos favoritos un delineador negro que no fuese lápiz o sombra o sea nunca lo habría dicho y antes de que se me corte como voy a empezar con esto voy a cortar yo ya se me está cortando vale ok y aquí sí que me voy a callar para poderlo poner en silencio porque si no se va a hacer eterno bueno más o menos no es el primer delineador no es el primer delineador de este tipo que yo utilizo en mi vida pero si es el primero que ha hecho que me delineé muchísimas veces más de lo que lo hacía antes pero mucho más y no sé exactamente qué es lo que tiene pero me gusta más quiero intentar en 2021 probar rotuladores que que son bastante famosos tiene como pompitas no me digas que te vas a poner malo y voy a tener que adelantar el proba a otros porque me gustas mucho bebé quiero probar el de Fenty o el de el de Fenty no sé por qué he dicho eso el de Cap Bondi que es tan famoso el de NYX también tiene muy buena fama entonces quiero probar esos a ver si pues me reencuentro también con los delineadores en formato rotulador pero hasta ahora esto ha sido una sorpresa muy grata siento que me los he hecho súper distintos bueno o que este está muy mal directamente en fin así te va a quedar y el famosísimo delineador glitter que es que una pasada estoy pensando dónde aplicármelo creo que no me voy a poner mucha más paranoia por abajo hoy así que lo voy a aplicar aquí en el medio del párpado es que da una dimensión yo no sé si en cámara se podrá apreciar pero es que no tiene nada que ver con lo otro el iluminador de Fenty es un efecto como mojado y que no tiene color como blanquito simplemente es precioso pero esto da una dimensión con colores que me encantan son productos súper distintos y que no siempre tengo ganas de este color pero es que me encanta y y lo bueno del de W7 es que es además de que es súper barato que hay en muchísimos tonos entonces es una alegría para el cuerpo este delineado hoy me ha salido súper mal tampoco que sea yo muy dada a los delineados pero hoy me ha salido muy mal y para las pestañas pues en mi día a día solo utilizaría una bien miento en mi día a día utilizaría prebase esta máscara y una de volumen porque esta no es de volumen como tal pero pues hoy va que chuta solo con esta porque pues es mi favorita me ha sorprendido molto y pues ya está el rizador que he utilizado por cierto que no he dicho es el de mac que me encanta noté una diferencia de utilizar uno asequible que me dejaba las pestañas en 90 grados con utilizar ese que me las deja súper curvitas y he de reconocer que ya lo dije en el vídeo de de los favoritos que esta máscara de pestañas ha hecho que utilice solo una máscara de pestañas para diario aunque en mi momento relax de maquillaje o para salir que no salgo nunca pero bueno para ese momento si utilizo los tres pasos hay muchos días que utilizo solo esta máscara o la prebase y esta máscara u otra máscara que no me guste tanto que no de tanto volumen pero ha sido gracias a esta esta ha sido la que ha impulsado que tenga pestañas más naturales en el día a día ok y para labios pues la he visto miles de veces pero es que tampoco tengo muchas otras opciones la verdad me gustaría probar así maravillosa en verdad tendría que quitar azul ya me gustaría probar algún otro perfilador que hay personas que están enamoradas de ellos no son de gama asequible pero para tonos así nude que los utilizo 100% a diario bueno a diario no porque a diario no me maquillo los labios cuando me maquillo los labios me gustaría probar algunos que hablan súper bien de ellos los lápices asequible lo que no me gusta es que prácticamente todos tanto lápices de ojos como lápices de labios sobre todo lápices de labios se me han roto y eso no me motiva se sale de las minas y eso no me motiva nada 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 y voy a proceder a aplicarme el producto para los labios que es el que enseño prácticamente siempre en el canal ay que bien huele pero es que que le hago es que es el tono que más me gusta en verdad hoy podría haber utilizado justo uno de los tonos que son más cálidos no vamos a ser fiel ya me estoy saliendo de plano ¿se puede puede ver alguien que se salga más de plano que yo con los labios no he metido ningún gloss pero que locura es esta uy perdón si uno de los productos que más he comprado que más he gastado este año que más he utilizado son los gloss no entiendo por qué no había metido ninguno en la cesta y ahora viene la difícil decisión de cuál te gusta más pero es que seamos más realistas o sea me gustan los dos mucho pero es que este huele muy bien es que me levanto entre los dos yo creo que en el vídeo lo voy a explicar así pero es que claro el de Fenty es más caro el de Lovely es imposible que sea más barato trae más cantidad y si no huele excesivamente tan bien pero es que tío gana el de Lovely en serio con lo poco venga vamos a ello valiente que solo queda un pasito el aplicador es extremadamente grande yo no utilizaría estos dos productos juntos utilizaría un labial normal de toda la vida o simplemente los encima del lápiz pero bueno como tengo que llevar todo lo que es mi favorito pues ya estaría estos son mi producto favorito y yo no soy muy de poner caritas no creo que se me dé muy bien pero bueno ¿cómo lo haría? pues pondría zoom y a poner caritas soy muy farsa y vamos a ver apreciamos este esta sombra tridimensional pero bueno lo dicho pues no se me ha secado ni el pelo oye mi pelo tarda muchísimo en secarse el caso que estos serían mis productos favoritos y realmente es que estos son mis tonos favoritos o esto o más rosado pero básicamente así yes very well y me reafirmo en lo que pensaba en su momento y ahora explicaré en el vídeo de favoritos así que si te ha gustado este vídeo por favor dale like suscríbete para ver más vídeos como este y como muchos otros si piensas otro reto que podría hacer pues me lo dejas por comentarios porque me mola me motiva me da la pita y dale a la campanita para que te avise de cuando subo los vídeos que o sea estoy grabando esto a 22 de noviembre y yo creo que en diciembre he subido un viaje de vídeos entre reacciones los vídeos de los domingos y los vídeos de el calendario al viento así que tienes que poner la campanita para que todo esto siga así en enero que yo creo que este vídeo lo publico en enero o sea dos meses después un mes y pico después estoy grabando con súper antelación pero en fin que nos vemos la próxima semana y hasta entonces espero que estéis muy muy bien hasta luego